Bueno, buenos días a todos. Primero, la primera pregunta lo tomo con mucha felicidad, con mucha emoción de poder estar a cargo de este gran plantel y en esta gran institución, así que muy feliz. Pero no vamos a cambiar nada, la verdad, desde que agarramos antes del primer partido, hemos entrenado como lo tendríamos que hacer y vamos a seguir de la misma manera. No va a cambiar nada, estamos muy contentos con todo el plantel y con todo lo que estamos viviendo. Bueno, como bien dijiste vos, sabemos que estando en Municipal siempre tenemos que pelear por el título, pero bueno, en el grupo de trabajo tenemos una filosofía interesante de que nuestros jugadores jóvenes, que tenemos muchos, crezcan de buena forma, que intentemos cambiar lo que se venía haciendo hace unos años, que el equipo sea protagonista en todos lados, que vuelva a tener la mística que tenía antes, pero eso lo hemos intentado desde que agarramos la primera semana del torneo. Bueno, así que seguiremos igual, proyectando a los jóvenes del club que son un presente, porque son jóvenes, pero ya tienen muchos partidos en Liga Mayor, así que seguiremos de la misma forma que hasta ahora. Como recién ayer en la tarde, nochecita, se dio la noticia y bueno, desde ese momento estamos empezando a hablar, no nos queremos apurar, vamos a estar tranquilos tratando de decidir la mejor opción y bueno, hoy ya empezamos a hablar algo con el gerente, vamos a ir despacio para encontrar a la persona idónea. ¿El municipal tiene la posibilidad de un extranjero más? ¿Tendrá usted o buscará que llegue otro jugador al municipal? Por el momento no es la idea, estamos muy bien como estamos, tenemos un plantel muy rico, la verdad, y estamos contentos con ellos, por el momento nada. Ayer estaba en mi casa con mi familia, con mi hija, con mi esposa, planificando lo de hoy, viendo el partido de Yela-Maracateco, que lo tenía que ver, solamente eso. ¿Y le estafó una botella de vino o algo? Y tuvimos que brindar, tuvimos que brindar, en la noche. ¿Y ahora cómo encarregamos este reto? Porque, digamos, si bien tal vez lo que cambia son formalidades, ¿no? Pero no sé si la responsabilidad crece un poco más o cómo lo tomó. La verdad me lo tomo como me lo tomé el día que me dieron la responsabilidad de ser el entrenador del equipo de forma interina. Lo tomo con mucha responsabilidad, sabiendo muy bien dónde estoy, en el equipo que estoy, los jugadores que tenemos, que para mí eso es la base de todo. Tenemos un gran plantel, un cuerpo técnico que nos conocemos muy bien. Entonces no me voy a poner presiones que no tienen que venir al caso. Sabemos que es una responsabilidad, pero estamos capacitados para hacer las cosas bien y nos lo tomamos como eso, como un gran cargo de un gran equipo que buscará el título y que, aparte de eso, buscará ser protagonista siempre. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.